Hola a todos, bienvenidos. Mi nombre es Francisco Vélez, yo soy fotógrafo, videógrafo y creador de contenido y el día de hoy te traigo un vídeo que por lo menos para mí es importantísimo. ¿Por qué? Porque traigo una luz nueva a este canal. Esta luz que compré es la Amaran 100X B-Color en un formato mono light como la vienen sacando la gente de Aputure a Amaran, que es la misma, pero bueno. Acá está. No se ve, pero bueno. Me llegó esta caja. En esta caja viene a hacer un pequeño y rápido unboxing. De mentira porque realmente pues ya está luz está acá y la estoy usando, pero bueno te voy a mostrar cómo viene. Es esta. Tiene esto. Que es esta copa o cacerola. Acá viene la luz. Esta copita lo que hace es que te da una salida de 34.300 lux. Luego de eso pues nos vamos a encontrar que también vienen unos stickers. Y bueno, viene este instructivo que es de su aplicación para celular, Sidus Link. Leanla y véanla porque por lo menos para mí en algún momento fue un poquito engorroso poder llegar al tema de dónde están situados los efectos, dónde está situada la luz, cómo cambiarla. Porque si bien lo puedes hacer desde la misma luz, por lo menos acceder a la parte del B-Color, la temperatura para los efectos y eso hasta donde tengo entendido, yo lo hice solamente por acá. Esta luz está pensada para creadores de contenido y filmmakers. Fotografía. Sí, fotógrafos. Es una luz que es bastante poderosa. No es una luz que sea barata. Creo que su precio en BH es unos 250 dólares. Recuerden que están los deals que tiene BH foto y video en su página donde siempre están productos en descuento o tienen descuento pero loquísimo y esos descuentos, bueno, los pueden aprovechar. Yo les recomiendo eso, ¿no? Obviamente si tú quieres aumentar esa potencia en tus producciones o quieres aumentar, sí, esa potencia vas a tener que aumentar también pues tu presupuesto porque no son luces que son muy económicas. No conozco tu presupuesto pero yo sacrificaría un poco más de presupuesto por una luz como esta para empezar que una luz de, por lo menos hay distintas marcas como Godox que tiene la 60 W B-Color. Hay un montón de marcas. Hay un montón de marcas que te ofrecen una potencia de 60. Está la de Small Rig que son 120 pero realmente esta en general, por lo menos Amaran y Aputure se usan mucho en producciones cinematográficas y es muy, muy buena. Aparte que la reproducción del TLSI y el CRI que es el índice de reproducción cromática son del 95%. Para mis ojos, vuelvo y te repito, el ver mi skin, o sea, mi piel así, bueno, no lo lograba con otras luces. O sea, realmente vean videos atrás, no se logra si no tienes una luz que realmente reproduzca los colores como debe de ser. También, bueno, voy a hablarte de que si tienes algún otro luz que sea de montura Bowen, no tires a la basura tus modificadores de luz porque esta montura es Bowen también o Bowen, como le quieras llamar. Lo otro, aparte de la montura, es como te dije, puedes controlar tanto en una de las manillas, las perillitas esas, puedes controlar la temperatura y en la otra la intensidad. Podemos jugar con una temperatura que va desde 2.700 grados Kelvin hasta 6.500 grados Kelvin. Yo particularmente para lo que la quiero, me conviene que sea bicolor porque yo estoy haciendo también producciones de videos donde voy a necesitar llegar a ciertas temperaturas, digamos en las producciones de bodas, en filmaciones, en algún musical, entrevista. Eso está bueno para eso. Si no, si solamente eres creador de contenido y quieres una D-Lite y ahorrarte algo de tu presupuesto, también está buenísimo, no pasa nada. Por otro lado, están los efectos que trae, que son nueve efectos incorporados. Simplemente dejo acá algo que ya grabé anteriormente, jugando un poco con eso, para que veas los distintos efectos que trae esta luz. Ahora, vamos a ver, vamos a ver. ... ... ... ... ... ¡Suscríbete! 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 Tiene... ¡Suscríbete! espectacular qué les parece déjenmelo saber acá abajo en los comentarios qué les parece y nada continuamos con el vídeo bueno espero que te hayan gustado todos los efectos que trae esta luz realmente a mí me encantaron me hubiese gustado poder producir un poquito más pero estaba muy chocho y los probé como vieron ahí mismo al toque digamos acá así que si te está gustando este vídeo por favor te pido que me ayudes con un like que te suscribas y que actives la campanita para que bueno YouTube te notifique cuando subo nuevos vídeos a este canal lo otro que te voy a hablar es que esta luz tiene y o sea su corriente es así Power y tiene también una modalidad que podrías ponerlas con algunas baterías B-Mount pero vas a tener que poner un poquito más de presupuesto para comprar un par de accesorios y poderla usar de manera o sea sin tener que tenerla conectada a un enchufe de corriente porque si bien el cable que trae es largo va a tener que estar conectada siempre cosa que a mí no me molesta pero tampoco me agrada demasiado o sea me gustaría que por lo menos como la Amaran 60 algo no sé que es de 60 watts tiene su propia montura B-Mount para colocar con dos baterías creo que son NPF por lo menos 970 o 960 mal llamada Sony para colocarla y bueno pues darle un uso sin tener que cablearla pero sin embargo tiene un pro diría que es que no es del enchufe normal que es el que vas a conectar sino que tiene un enchufe dentro de la luz que es XLR lo cual hace que tiene un seguro ahí y no vas o sea vas a tener que arrancarla directamente como para que pueda salir y no lo creo y por lo otro que también en su transformador o en su adaptador de corriente también viene un seguro que lo vas a ver de color rojo para que eso no permita que se salga esta corriente trabaja con 110 y hasta 240 voltios lo cual está perfecto para que la puedas usar en cualquier otro país en este caso Argentina o si lo quieres usar en Estados Unidos también pues no va a haber ningún tipo de problema sin embargo como recomendación personal te voy a decir que te compres un adaptador de corriente para protegerla de la avenida alta y baja de tensiones nada más por viste vean las cosas algo que yo quiero destacar que voy a creo que a dejar claro con este video una de las cosas que vi cuando estaba buscando qué luz comprarme fue que muchos creadores te decían que era una luz que por ahí era un poco ruidosa para crear contenido o sea yo ahora mismo no hay nadie y yo si hago silencio me voy a acercar con el micrófono solamente para que vean cómo suena la luz escuchen esto para mí no suena nada por lo que si te tienes que preocupar del sonido es por el sonido sonidos de efectos y música para tus videos y bueno obviamente en este momento te voy a hablar de Epidemic Sound un servicio de música sin copyright para creadores de contenido y en esta página vas a encontrar muchísimos ahí si vas a encontrar sonidos efectos de sonido música por género por mood por beat todo lo que quieras ahí en el primer link que está acá abajo en la descripción de este video te voy a dejar 30 días gratis o sea una prueba gratuita de 30 días para que no te tengas que preocupar por falsas reclamaciones por encontrar o pasar muchas horas buscando sonidos de efectos de sonido y música ahí te lo voy a dejar pruébalo y veamos qué onda bueno y ya para finalizar quiero hablarte un poquito de lo que sería la aplicación Sidus Link o Sidus App Sidus Link de la Amaran donde como te dije pues puedo configurar varias luces o escenas en este caso acá tengo la de la luz si entro ahí fíjate que vas a poder encontrar absolutamente todo los efectos que fue los que ya vimos acá y vas a poder ir jugando con ellos también tienes este geles que generalmente es como tonos de color que ofrece la luz acá tienes pues para cambiar entre 3200 4000 5600 dimiar esa curva de luz no es difícil pero el primer choque que hay con la aplicación cuando la ves es un poquito engorroso yo por ahí le echaron un vistazo solamente a la hojita que trae y listo nada más eso sería todo por este video espero que te haya gustado si te gustó pues te voy a dejar un video acá otro video acá y por supuesto te voy a dejar acá abajo para que te suscribas a mi canal y recuerda regalarme un like el cual te agradecería muchísimo y si quieres pues comparte este video con otras personas para que también lo vean y se animen a tocarse esta primera vez nos vemos chau y se animen a tocarse y se animen a tocarse Gracias.